Música Sé que cometí muchos errores y que tus reglas desobedecí Sí, un día de tu casa yo me fui pensando que sin ti podría vivir Te, te cuento pues que no fue así Dios, soy el código que se marchó No me di cuenta de mi gran error Sentía ya afuera todo me cambió Él, cuando el principio parecía bien Después de poco me miré caer Llegó un momento nuevo pa' comer Música Recordé que había un padre velando por mí En mi angustia me acordé de ti Así fue que de lodo donde me caí Te apiadaste y fuiste por mí Tú, tu misericordia no se fue de mí Música Yo, clamé mi Dios y mi voz escuchó De las garras del enemigo libró Me limpio mis pecados perdonó Dios, eres mi Dios de mi salvación Grande y fuerte eres mi Dios, mi ganador De las garras del enemigo libró De las garras del enemigo libró Música 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 Música